Bien, estamos de regreso y vamos ahora con el tema que les anticipábamos en el arranque de nuestro informativo porque nuestro departamento de prensa consiguió material exclusivo del violento asalto a la estación de servicio COPEC de San Sebastián donde uno de los asaltantes Diego murió abatido por la policía y otros dos delincuentes fueron capturados por carabineros. Los detalles de lo que pasó y las imágenes exclusivas de este hecho en el siguiente informe de Juan Olivares. Bueno, vamos a conocer más detalles de este hecho policial ocurrido durante la madrugada del día domingo en la localidad de San Sebastián en la comuna de Cartagena donde al menos tres sujetos a bordo de un automóvil robado en Algarrobo llegaron hasta la estación de servicio COPEC con la intención de cometer un asalto. A partir de eso se produce una serie de hechos que termina con dos sujetos detenidos y uno de ellos abatido por carabineros que intentó repeler este atraco. Pero vamos a conocer todos los detalles de lo que ocurrió mientras revisamos algún material exclusivo que conseguimos con lo que ocurrió durante la madrugada del domingo y la conversación con el fiscal Boris Méndez Soto que estaba de turno a la hora que ocurre esto. Bueno, fiscal, hablemos un poco de la dinámica de los hechos. ¿Qué fue lo que ocurrió que termina con las consecuencias ya relatadas? Buenas tardes. En primer término, quiero decir que en el día de ayer, en la madrugada en mi calidad de fiscal subrogante en la ciudad de San Antonio recibí un llamado de carabineros de la segunda comisaría de Cartagena que daban cuenta que en el servicio centro COPEC, ubicado en el sector de San Sebastián, había ocurrido un asalto. En la dinámica de los hechos, tres sujetos, tal como usted lo ha referido, llegan al lugar a bordo de un vehículo, del cual se bajan dos sujetos, quienes intimidan al empleado del servicio centro, les sustraen la suma de 50.100 pesos, lo llevan a una dependencia en una oficina, en el lugar también siguen con la dinámica de sustraer especies, hechos que fueron observados por una patrulla de carabineros de Santiago que se encontraba realizando actividades de su especialidad en una causa distinta. Los carabineros al ver esta situación se acercan al lugar con el fin de repeler la consumación de este delito, se identifican como carabineros, solicitan a las personas que se entreguen, los sujetos efectúan disparos en contra del personal policial, el conductor intenta darse la fuga, lo que consigue, y en el lugar de los hechos se detiene a un sujeto que en los momentos que intentaba subirse al vehículo con un computador en las manos, y hay un sujeto que producto de que dispara a carabineros, esto tiene que actuar, fallece dentro de la oficina del local, y se ordena en diligencia investigativa, tendiente a ubicar el automóvil, el cual después es encontrado en las cercanías del lugar, en el sector de la valente San Sebastián, vehículo que presenta proyectiles balísticos, y en una quebra se ubica al tercer sujeto que resulta ser el conductor del vehículo. ¿Serían estos los tres sujetos que estaban, no habría más individuos de acuerdo a lo que han establecido en esta etapa del vehículo? De acuerdo al relato de la víctima, del personal policial que eran testigos, no habría más sujeto involucrado a lo hecho. ¿Qué pasa con los sujetos a partir de esto? Porque hay dos detenidos, uno que resulta fallecido en este intercambio de disparos con los carabineros. ¿Es efectivo con intercambio de disparos, entonces? Sí, efectivamente. ¿Y qué pasa con los otros dos detenidos? Hoy día fue su control de detención. Los detenidos fueron en el día de ayer, en horas de la mañana, alrededor de las 12 horas, llevados al Tribunal de Garantía de esta ciudad, donde el Ministerio Público le formalizó cargos como autores del delito de ahorro con violencia e intimidación. Se le imputó participación en calidad de autores. Se solicitó por la Fiscalía la prisión preventiva, lo que se logró, decretándola el Tribunal por considerar a estas personas como peligro de seguridad de la sociedad. ¿En cuánto se fijó el plazo de la investigación? Se fijó en 90 días. 90 días. Eventualmente, aunque sea prematuro decirlo, ¿cuál es la pena que ellos arriesgarían de ser encontrados culpables al final de este proceso? Es una pena de que empiezan 5 años un día, a 20 años de presidido mayor en su gran hombre. ¿Continúan las diligencias sobre este caso? Sí, efectivamente. En el lugar se hizo presente personal de la sección de investigación policial de Algarrobo. Además, el abocar, se levantaron evidencias y tiene que realizar todas las pericias pertinentes a fin de esclarecer totalmente lo hecho. Bueno, agradecemos la gentileza de conversar con nosotros. Muchas gracias. El fiscal Boris Méndez Soto, que además tenemos que comentar que forma parte del plan de fortalecimiento de la Fiscalía que permite realizar subrogancias, en este caso con el turno del fin de semana. Debutaba este fiscal con este turno del fin de semana y le toca llevar adelante esta causa. Patricio Cortés Tóvar, de 38 años, y Juan Carlos Cortés, de 18. Son las personas que quedaron en prisión preventiva. El fallecido fue identificado como Christopher Cortés Pavés y tal como acabamos de escuchar, continúan las diligencias. Vamos a seguir nosotros traer la pista de este hecho, por supuesto a la espera de lo que va a suceder en el plazo de los 90 días que ha fijado el Tribunal de Garantía de San Antonio para que el Ministerio Público pueda realizar la investigación y llevar a juicio oral a estos dos sujetos que participaron de este violento asalto que termina con un intercambio de disparos, dos detenidos y una persona fallecida durante la madrugada del domingo en la comuna de Cartagena.